Antes de conocerte todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste de me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú trayendo contigo todo un dulce sueño